¡Piká! Perdón, perdón porque no he podido subir el video Creo que este va a subir el día domingo Lo estoy grabando sábado en la noche Ya vine a trabajar Y sucedió lo que yo temía Y era que el trabajo me tuviera tan saturado Que no pudiera grabar y editar Por suerte ya mañana es domingo Tenemos libre Y el domingo voy a aprovechar para Grabar toda la semana Y no dejarlo sin contenido Durante la semana Eso sí, que los directos No han Los directos no se han detenido Eso sí, todos los días en la noche Bandita, únanse Porque ya en la tarde no voy a poder hacerlo Por lo menos por unos tres meses Que es lo que dura El censo nacional Que es donde estoy trabajando actualmente Ok, vamos a ver Creo que ahorita toca Cuando ya hicimos el último líder de gimnasio Y creo, si no mal recuerdo Que tenemos que hacer El evento de 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 Grotto, ¿no? A buscar ¿Dónde? Oh, esperen Pokémon de ruta, ¿no? Sí, es Pokémon de ruta Aquí no hemos venido Hasta aquí no habíamos bajado Voy a poner a José Luis Que es el que tiene Menos Menos nivel Por lo cual no debería defunar A ningún Pokémon Que me salga ¿A qué suena eso, banda? Me sonó a un Pokémon bueno A ver, primer Pokémon de ruta Que es un ¡Ay, no! Ahora No sé qué tan bueno Bueno, es tipo Ada Que el tipo Ya de por sí El tipo no está mal Iván Iván Le vamos a poner a este Iván Iván Eduardo Sánchez Gracias por seguirme Amigo Iván Y vamos a poner Iván Iván Un pajarito Rosado Iván Ok Se va a la caja Luego vamos a ver Qué es lo que tiene Vaya, bandita Como les digo No sé ¿Hacia dónde rayos? Debo de ir Yo voy a bajar Todo lo que pueda Aunque ahí creo que Es para la liga Pokémon ¿No? Creo que Donde tengo que ir Es hacia la izquierda Me salió Ok Ruta 126 Es que no recuerdo Si aquí ya tengo Pokémon de ruta Banda ¿Tendré o no tendré? Bueno, lo vamos a agarrar Pero luego vamos a confirmar Vaya, creo que aquí Es donde tengo que entrar Y bajar Y todo eso Megadiance Nunca había visto Megadiance Ni siquiera Sabía que tenía Mega Y se ve feo ¿Por qué no puedo escapar? ¿Me puedo hacer corte? Gracias Voy a cambiar Voy a cambiar Porque él es muy lento Y por eso Es que no podía Escapar Me ha quedado Esa duda Banda Me ha quedado Esa duda De si aquí ya Tenemos Pokémon De ruta O no Me da la sensación Que sí O sea que quizás aquí Creo aquí A esta parte Bueno, no, verdad Porque no estaba No estaba en color claro No, es Pokémon De ruta Banda Aquí es Pokémon De ruta Ruta 126 Y aquí es Ardicepolis Ok, vaya banda Aquí abajo Salen Pokémon Sí, verdad Agarremos uno De aquí abajo Agarremos uno De aquí abajo Primer Pokémon De ruta Que es Un Claydor Nunca he tenido uno Aunque Ya tenemos Pokémon Tipo tierra Porque creo que es tierra Y algo Se agarró, ¿verdad? Exacto A ver, a ver De Twitch Veamos Tenemos a La secta De Lyfeon Pero no sé Cómo poner O sea, no le puedo poner Lyfeon Secta Le vamos a poner Secta Le vamos a poner A ese A ese Claydor Gracias Secta De Lyfeon Por Por seguirme En Twitch Amigo Bueno, recuerden Soy en TikTok Twitch Y Y YouTube Y En la manera posible Todos los días En la noche Directo Así que ya saben Ya saben Que se Ok Secta Se va A la PC Y por el momento Pues Creo que se va a quedar ahí Ya tenemos mejores Pokémon La verdad De esos tipos Creo que tenemos mejores Pokémon O sea, tenemos al Flygombat O sea Tenemos a Flygombat Ok, subimos Y Uy, qué bonito Se ve Miren, de verdad Es que A mí me da Entre pena Lástima Rabia Y No sé Y Náuseas Lo mal Lo mal Por Y Esperen Aquí hay Pokémon De ruta También Lo mal Lo mal que se ve Pokémon Escarlate Por ahí Hay que ser sinceros O sea, no podemos permitirle A Nintendo Que nos siga sacando Juegos de esa calidad De mediocre Para abajo No podemos hacerlo O sea Probablemente El próximo juego Que salga Venda Venda Increíble Nuevamente Pero Pero Que siento que es Nosotros mismos Nos encargamos De alimentar La mediocridad De Game Freak Al Al seguirles Consumiendo Ese tipo de juegos Pero ¿Qué pasa? Para Quieres que le enseñe Un poco De Prometo que Un poco De tu equipo Puede aprender Qué movimiento es Así Ok Vámonos Pues sí Como les decía Creo que nosotros Los consumidores O sea Los mismos Fanáticos Somos responsables De la mediocridad De Los juegos De Pokémon Porque Sale Nuevo juego De Pokémon Y por muy malo Que esté O sea Lo compra ¿Verdad? Sabes de que Para nosotros Sabemos Que para nosotros Los streamers Que venga Un nuevo Un nuevo Pokémon Te gana visitas Porque estás hablando De las noticias Reaccionas a los trailers Andas buscando Información De cómo van a ser Los Pokémon iniciales O sea Todo eso Te genera tráfico En un En un canal Pero Y luego Hacerte el gameplay Pues obviamente Te lo compras Porque vas a hacer El gameplay Porque hay gente Que lo quiera ver Que lo quiere ver Por muy malo Que esté El juego Entonces Y obviamente Hay mucha gente Que es muy fanática De la franquicia Que pues Se los compra Pues Se los compra Independientemente Si Al uso Su creador De contenido Favorito Lo juega En directo O no Y banda Ya se donde es Por aquí Me da la sensación Que es por aquí Buenas ¿Tú quién eres? Esta es la cosa Asestral Si sé que aquí Revive el espíritu Ok Ok Entonces ¿Dónde tengo que ir? Banda Tengo que ir hasta ¿A dónde Grodon? Si verdad Al monte Tengo que ir ¿Verdad? Ok Creo que tengo que ir Al monte Si pues creo que Aquí ya no hay Ya no hay más Que puedo hacer Vale Vamos a hacer algo Vamos a agarrar El Pokémon de ruta Que está aquí En la ciudad Y luego nos vamos ¿Qué creo que pasa? Es que tenemos que Es que tenemos que ir Es que miren Qué bonito Se ve Es que me molesta De verdad Ya no puedo No puedo ocultar El El Mi molestia La verdad Es que miren ¿Y este qué? ¿A que eso no va a sumar El VA? De hecho parece A sumar O a Bodefri Ajá Ajá A sumar Ok 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 Bien 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 Aquí es Hada Así que puño Drenaje No debería Hacerle mucho Excelente Aurena si Ya debería De Ya está paralizado Está a un PS O a lo mucho Perdón O capaz A medio PS Creo que quedó Vamos Vamos A sumar Rile Bueno Banda Los tipos Y aparte Que ya de por sí Él es un Pokémon Que es Que es bastante tanque Me agrada Me agrada Este tipo Me agrada A ver ¿Cómo le podemos A esta? De Twitch Lo vamos a sacar también A John John Morales Grandísimo John Morales Aunque perdimos Al John Del reto De tipo Fuego Que por cierto Está muy bueno El reto De tipo Fuego Esperen Ya había puesto John No, no, no Porque hace cuatro días Me siguió Y hace cuatro días No, no Porque hace cuatro días No subo video En YouTube Vamos con Oh no John Me dejaste Oh John Me dejaste Oh John Oh John Oh John De aquí van rayas Y eso es lo peor Ah, bueno Vamos a Empezar A A A curar Vamos a curar Es que de verdad Que el póster Que tengo aquí arriba De Zoro No es por gusto O sea Realmente me pierdo Como Zoro No es por gusto Salador Será Y eso Es Es o galleta yantra creo que es más al lado izquierdo creo que es aquí sí aquí es llegamos es al sur es en la ruta 128 nos metemos por aqua y ya al fin evidentemente va a estar editado porque ando dando muchas vueltas para variar y aquí creo que ya debería salir el submarino efectivamente vamos 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 uy no sé si tengo fuerza no sé si ya tengo fuerza uy un pokémon de ruta ¿no? bonita que bonito ok lo voy a agarrar no estoy seguro pero lo voy a agarrar retribución ¿por qué? porque le toca le pega tipo hielo entonces crítico ¿esto es en serio? f banda ahí era pokémon de ruta era pokémon de ruta ¿ves? ahí se cae en abismal no banda era pokémon de ruta un ponita no hubiera estado nada más bueno un rapidash no hubiera estado nada más creo que se pueden evitar los combates ¿es en serio? tío no necesito lo żadoku no tengo algún pokemon que tenga para megas la verdad que ni siquiera me danza pegarle amigo y trata de pegar un crítico ahora si necesitamos el crítico no con el ponitán no hay problemas no hay problemas vamos un viaje y otras espadas ya no lo va a servir de mucho que tenga potenciado su ataque yo soy más rápido así que el diseño está genial aunque no me termina de convencer el mega 6 me gusta definitivamente más el 6 o normal hay algunas megas que realmente a mí no me gusta el diseño de las megas que no son son muy bueno la verdad porque tengo un puño trueno como un puño trueno a pensé que vamos a funcionar y eso mejor ataque y ataque especial no hay problema que que es un puño trueno y eso lo va a mandar directamente a su a su casa no recuerdo no he revisado qué nivel es el siguiente líder de gimnasio cuando el último pero debe estar como el 55 creo yo que es el último donde es banda donde es a 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 esta parte ya se me olvidó pero si no mal recuerdo creo que es en la otra entrada creo que si voy bien creo que si voy bien es combate combate por favor que no tenga esos Pokémon que se... ok, Glace no está vivo Puño de drenaje podría Bonshotearlo a ver si puede mostrar ok, Puño de drenaje ¡ah! ok ¡uh! le hicimos retroceder buenísimo, buenísimo ¡ah! ¿qué le pasa? la elección me recuerda a... a... ¿cómo se llama eso? a la... a la ginata no sé por qué, o sea como por el peinadito ¡uh! retribución es para tu casa el mundo que te va a pegar un x4 bien puede ser mucho más rápido el ataque es demasiado potente para ti gracias por participar y ya, yo no quería pelear bomba germen cola veneno es 50 ¡oh! espere, espere, espere eh... sí sí potente es mucho más potente bomba germen definitivamente ponemos en vez de cola veneno buenísimo, buenísimo aunque ya tengo taques tipo planta pero... o sea es es categoría física que le viene muy bien a... a... a Lalo ¡uh! 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 eeeh... no no, no lo voy a decir de niebla vayan al 29 rompe rocas ese sí este sí es que pega horrible ese es para terminar de liquidar a alguien le voy a quitar comido digno ¿por qué? porque ya lo tenemos en MT entonces se lo puedo volver a enseñar en cualquier cosa ok, ha aprendido buenos buenos movimientos este ok este puzzle la vez pasada no lo hice bien vamos a intentar hacerlo ok ok Pokémon cuando no es de ruta ¿verdad? eh F-Banda el Pony T-Wire ha estado bien ese T-Pez podría haber entrado al equipo porque no tengo Pokémon tipo fuego porque se nos uno eh eh Shadow que era el hondo vaya como era este era para hacer para 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 acá luego esto para este para acá se hace para abajo y este para bien a la primera banda a la primera bien así que soy muy inteligente banda un Hoot Hoot banda mi primer shiny de toda la vida sería lo más god del mundo que mi primer shiny en un bloque sea Hoot Hoot fuera una coincidencia magnífica ok creo llegamos yo creo que hay un par de combates todavía los que tenemos pero tenemos a Super Lalo aquí hay banda hemos llegado hemos llegado Silveon uy como Pokémon de ruta creo que hubiera sido mucho mejor incluso que que el Ponytan por el tipo pues o sea que los Pokémon tipo Ada banda están rotos Ada creo que es que es ese rojo férrico hace muy bien con MT hoy no es que hayamos tenido tanta buena suerte la verdad vaya banda a ver si no nos da error el evento aquí depende si la serie termina aquí o no porque si esto da error porque para el evento de Kyogre o sea yo jugué lo jugamos en vivo fue un 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 random loco normal y después del evento no se quedó bugeado el juego no se podía vamos a pelear vamos a pelear ah hay que pelear ok ok amigo la intensidad que genial donde tiene la cosa de la mega evolución es mega binasor ¿verdad? bueno igual es retribución porque es de que tipo hierro para tu casa vino uno abajo creo que tiene 6 el de Fox 50 ¿qué quiere aprender? disparo lodo no para nada ok eh Virision 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 es es planta lucha ¿no? igual le pegamos con retribución uy es más rápido para tu casa uff ok ese bajo creo que me hubiera hecho mucho daño ¿no? pero este dos turnos ese delicati banda es que Lalo es buenísimo este Pokémon este Pokémon es buenísimo banda están encima de como la lava ¿no? o esta tierra que parece lava no es tierra la verdad que parece lava a la lava lo que está al fondo pero es que como se ve como que se mueve ¿no? tentacos banda es que ven es que los movimientos que tiene Lalo o sea se convirtió los movimientos que tiene Lalo tiene para para poder cubrir a muchos tipos de Pokémon a muchos por la habilidad porque la habilidad lo que hace es que todo ataque tipo normal lo hace tipo hielo por eso es que le pegó efectivo ahí que quería perder electro cañón el problema de electro cañón es que no aparte que es especial tiene 50 puertas de probabilidad de golpear ahora Steelix ven es que todo para todos es efectivo cuando Mega Steelix para todo es efectivo la lo banda puño drenaje no creo que lo funde pero va a dejar bien cortado no la verdad que no guardia abajo bien 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 ya solo me quedo un puño drenaje que no me agrada mucho decir tiene vaya rayos lo hicimos retroceder eso me parece muy bien voy a pegarle un bomba germen porque creo que es tierra hacer el vivo con el ataque ok ok cuidado retribución lo que pasa es que quiero dejarlo a rango de un puño un crítico a cuánto quedó de de vida ese Steelix quedó a menos de un PS quedó a medio PS quedó miren el video lo llevo como de 45 minutos porque me perdí pero lo voy a lo voy a resumir definitivamente que lo voy a resumir neblina todavía en el 31 creo que el 35 es tu de dianza que tipo es dianza yo no se que tipo es dianza vamos con de fox no tengo ni idea de que tipo es me da la sensibilidad que es ada creo que es ada no o sea parece ada cabeza hierro me agafa ostras ok efectivamente bien 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 ok 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 entonces ese no era random no era random o porque los otros no han necesitado mega evolucionar no entiendo ok después de su nivel y para su casa te hemos fundado te hemos liquidado me asusté por un momento cuando vi que no pasaba de lo oscuro dije ah no se cayó porque algo así pasaba quedaba en oscuro y ya no pasaba de lo mismo y ese que eh detente te lo ruego se ha cegado ok se van los otros uff otra vez banda jajaja otra vez pensé que genial banda que genial oh que bonito ah que es como un caparazón ese que genial está está a la mitad de la mitad del océano muy buena idea hueso avanzando o rayos ah, ya ha, ya ha, afino, afino, afino lo he conseguido. Extantidera, superficie Y donde va estar entonces, mensaje como dices Mucho texto, no lo voy a leer todo Ok, nos vamos ¿Y ahora qué? Que guau Pero, pero, ¿qué? Esto Yo lo que quería era Yo solo tenía la intención de crear un mundo Donde la humanidad alcanzara cotas de desarrollo Insospechado Pues la verdad que hay mucha agua En OEM pues Que hubiera un poquito más de tierra, creo que no estaba Mala idea, pero, que el amigo es muy intensa Ah, Rysépolis Dijo que teníamos que ir Luego sí ¿Qué? Que guau Yo le acepto llegar tan tarde Es terrible Entonces, la zona de los... Ajá Vaya Entonces Rysépolis Ese que te puedo contar contigo Ahora de... Ahora he de poner rumbo a Rysépolis Hasta pronto Ok, maldita Igual tengo que ver Que la relación tengo que ir ahora O sea, tengo que ir al... 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 Es que yo me acuerdo que en el volcán Era que... Que peleabas con Grotto O que lo encontrabas Ok, bandita Lo vamos a dejar acá Voy a editarlo de tal manera Que no quede tan largo el video Y pues nada, bandita Continuamos Eh... Mañana Este video ustedes lo van a ver El día domingo Pero les aseguro que toda la semana Van a tener Un capítulo diario Sin más Nos vemos Escuchamos y leemos mañana Adiós Barcos que vuelan Aviones que navegan Y allá en el fondo Un arco iris Sin color